Hola Junachi, este, yo me adelanté un poquito, pero hoy les vamos a estar mostrando mi rutina del día. Bueno, pues nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara y, bueno, y a veces nada. Bueno, practicamos un poquito de gimnasia para ir a la práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Gymnastics! Ya terminamos la rutina y, bueno, el poquito que queda de la rutina, yo me baño, como, me cambio. Y me voy para el gimnasio, pues llego a las 6 de la tarde. Y síganme en TikTok y Instagram y en la pantalla les dará apareciendo mi nombre. ¡Bye!